Bueno, lo primero es que nosotros queremos destacar el tratamiento que recibimos del presidente de los Estados Unidos y de su equipo de gobierno. El presidente de los Estados Unidos está muy interesado en colaborar con los países del Caribe en materia de comercio, de seguridad, de energía, de combate al delito internacional, de desastres naturales, entre otros temas. En el caso concreto de nosotros, en la reunión de trabajo que tuvimos con él, le solicitamos tomar algunas medidas para resolver algunos problemas que tenemos de naturaleza comercial y económica. En primer lugar, propusimos que el gobierno de los Estados Unidos hiciera los esfuerzos por que la República Dominicana fuera favorecida con la eliminación del impuesto a la exportación de acero a Puerto Rico. En segundo lugar, le pedimos también que aun cuando en los Estados Unidos existe una ley que obliga a las Fuerzas Armadas a comprar uniformes y botas a empresas norteamericanas, el gobierno de los Estados Unidos ha hecho una excepción con países con los que tiene tratados de libre comercio como Chile, Canadá y México. Y le pedimos también que permitiera que empresas establecidas en la República Dominicana pudiesen exportar también botas para los militares de los Estados Unidos. y le pedimos también que la colocación de la República Dominicana en alerta de viaje para los ciudadanos norteamericanos fuera retirada. En eso también coincidió el primer ministro de Bahamas que tiene la misma clasificación y prometieron que iban a revisar esa medida de inmediato. Y luego pedimos también que en correlación a los desastres naturales, la República Dominicana ha estado demandando del establecimiento de una cuenta de emergencia para que una vez que uno de nuestros países en el Caribe pueda ser afectado por un desastre natural, se pueda hacer uso de esa cuenta, no para regalar dinero, sino para financiamiento blando y a tasa de interés baja y a largo plazo. Entre otras cosas, nosotros vimos un presidente interesado en el Caribe. Sobre la situación de Venezuela. En el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela. Venezuela. Venezuela no fue un tema. No se ha volvido el tema. Déjeme hablar. Venezuela no fue un tema central. Simplemente él se limitó a preguntarle a algunos de los presidentes que estaban presentes cuál era su visión de Venezuela. En el caso de la República Dominicana ni siquiera nos lo preguntaron. O sea, ese tema... El tema chino estuvo ausente de la agenda. ¿Y Haití? Bueno, en Haití lo que estaba sorprendido por la diferencia del desarrollo de ambos países. Lo que... Él está impactado por el crecimiento de la República Dominicana. Por su... Por el camino de desarrollo que lleva la República Dominicana. Y muy apenado porque Haití se ha quedado muy rezagado. ¿Está lo dado que fue algo positivo, presidente? ¿Algún encuentro pausado para futuro? Bueno, ahí... Ustedes han visto la prensa. Hay comisiones que vendrán para darle seguimiento a todo esto. Nosotros creemos que... De verdad hay un interés en este momento del gobierno de los Estados Unidos con el Caribe. Y ojalá... Y ojalá... Y ojalá que se pueda materializar. Con el presidente Haití comenzó. Con el presidente Haití comenzó. ¿Va a venir una comisión al país? Bueno, ellos lo anunciaron. No se discutió en la mesa. Pero le van a dar seguimiento a todos los planteamientos. Cada país hizo los planteamientos que entendió que favorecían su propia economía. ¿Ya pensilirá la República Dominicana con ese encuentro? ¿Gran desaporte? ¿En marzo? No sé. Nosotros hicimos los planteamientos. Ya eso queda en manos de ellos. Lo que le puedo decir es que para nosotros fue de mucha satisfacción ver el interés que el presidente de los Estados Unidos tenía con nuestros países. Y especialmente con la República Dominicana. Gracias.